...uno de los oficios que atesora un conocimiento ancestral... ...y estrechamente vinculado a la singularidad de identidad del territorio... ...es el de Cabrero. Esta es una zona muy turística y tenemos dos meses ahí de mucho pico... ...de mucha visita a la quesería, organizamos, hacemos un abanico... ...tenemos un abanico de actividades... ...con la idea de transmitir lo que hay detrás de un queso. Nos gusta mucho enseñar a las personas que vienen del producto... ...dónde se elabora y cómo, entonces aparte de la tienda... ...donde vienen turistas libremente, hacemos actividades organizadas también... ...tanto con grupos grandes, adultos, de familias o turistas... ...ordeñan con nosotros, entramos luego en la quesería... ...y elaboran algo de queso, lo que toque ese día... ...y después hacemos una cata, una cata con toda la variedad... ...que tengamos en ese momento de quesos. Una convivencia con el animal... ...que también se da en la cría del ganado vacuno extensivo... ...que se lleva a cabo en este destino turístico... ...junto al conjunto arqueológico de Baelo, Claudia. Yo por las vacas, este ganado proviene de mis abuelos, de mis abuelos... ...que yo tengo ahí vacas que a lo mejor son ya también nietas de vacas... ...que tenía mi abuelo... ...sabe, autóctona de aquí, de toda la vida... ...y totalmente, vamos, que es un medio de vida, creo yo. Uno de los oficios artesanales vinculados al turismo... ...que sigue vivo en la actualidad, es el de Espartero. ...el turismo tenemos lo que hemos tenido estos años atrás... ...mucho el toro, yo tenía un toro de cuernos reales... ...lo que son revicheros, lo que son maceteros... ...que te digo, todavía algunas pleitas para que eso que se hacen. El toro bravo es uno de los iconos de Andalucía... ...para acercarse a este animal emblemático... ...la empresa Aprende de Toros... ...ha desarrollado un modelo turístico de experiencias taurinas... ...en las que muestran los aspectos menos conocidos... ...y más atractivos del mundo del toro. ¿Cómo vive el toro? ¿Cómo es su cría? ¿Cómo es su alimentación? ¿Cómo es su selección? ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo es la parte más desconocida del toro de Lidia?